¡Muy bien! Nuevo vídeo, jugando Tekken, Game Options, está en Ultra Hard, y vamos a ver y vamos a jugar con Yoshimitsu. Vamos a hacer que Customize, tengo Customize para él. ¡Mira, qué bacán! Vamos a ponerle ese aquí. Se ve bien bacán, vamos a jugar con él. Recordando, suscríbanse, denle like y comenten si quieren ver un gameplay con algún jugador de Tekken. Vamos, dale. ¡Oh! ¿Y qué me hizo? Bien, ahí. Bien. Vamos. Vamos. Ah, tengo que aprender a jugar con Yoshimitsu. ¡Maldita sea! Así se aprende, así se aprende. Hay que seguir adelante. ¡Ah! ¡Qué jajin es más difícil! ¡Ah! ¡Qué jajin es más difícil! Ahí está bien. ¡Bien! 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 Bien, bien, bien. salió un cómpito pero más promovido promoción le quita bastante a Yosemitsu en ese golpe, aún así estando en defensa no, me está agarrando ya no vamos bien, menos mal ufff, you win está bien, vamos bien, vamos bien ¿qué me salió? Special Match se me va a dar dos cofrecitos espero vamos bien, bien dado poco a poco me salen sus combos, sus golpes uy, me agarró el tigre el tigre me agarró no, 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 ya se rayó great oof 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 , oof 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 ¡Fight! ¡Bien! ¡Vamos bien! ¡Ah, mira! Un efecto para Yoshimitsu ¡Ja, ja! ¡Qué buena! Para ponerse una cabeza de... ¿Cómo se dice? ¿Tiburón? De cabeza de tiburón De tiburón martillo ¡Está buena, está buena! No me sale más combo ¡Bien! ¡Vamos! ¡Round 2! ¡Fight! ¡Suscríbete! 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 Promotion match, vamos a darle Ahí tendría que haber hecho un combo K.O. Final round, fight Nooo, maldito, pelea igualito que H.O. R.O. 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 Nooo No, no me estaban saliendo los golpes, maldita sea Uy, no Pierdo un golpe, me va a sacar la mugre, ya ves Pierdo un golpe o dos y ya fui ya Los golpes me están quitando, me expliqué un montón No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no me están saliendo los golpes. No, no te defiendas una, no das un buen golpe, pierdes. No, pero ¿por qué me sale el golpe de arriba? Ahí está. Bien, ahí sí, combos me salieron. Más o menos, yo me estoy dando cuenta. No. Bien, bien, así se hace, manita sea. Estaba con los huevos en la garganta. Tienes a quince. Ah, este. King. No. 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 Madre, no me salió el golpe. No. 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 A 1 a 1 va Se defiende mucho Se defiende mucho No No, maldita sea Igual me da dinero Vamos 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 Ah, se llega a marear Ah, este es el que me ganó en la anterior No salía con otros golpes, ¿sí no? Bueno, ya. ¿Qué pasó? Se desconectó el cable. ¡No! ¿Dinos? Ya, bueno, continuemos. ¡No! Me sacó la pierna. ¡Maldita sea! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Maldita sea! Ah, ese llega a sobrecargarse de energía, si no me equivoco. Uy, me salió en su poder. ¡Qué buena! ¡Eta mierda! ¡Bien, bien, bien! ¡Ay, pero qué raro que no me sale ahora! Como para que saque su poder y todo eso. ¿Qué me salió? Ah, ni siquiera lo doy. Presionando botoncito. ¡Li! Ese es Li. Li, Julio. Ajá. Fight. Fight. ¡Aaah! 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 ¡Vamos! Bien Money, money, money Money, money, money Money, money, money Casi me da un golpe Pensé que me iba a ganar K.O. Ah, mira, me dio doble cajita Ok, efectos Y más money Money, money, money Money, money, money Ok, vamos a ver Mucho dolor, mucho dolor Vamos No Oh my god That was Dude Dude Se ha puesto rudo este huevo No No me quito mil setecientos cómo fue eso cómo puedo quitarme tanto ok vamos Golpe que no das, golpe que te cae No, maldita pelota Ah Ah, esta es la que baila. Esta te da unos combos, pero te quita un montón. No me sale el poder. No, no me sale. Más 50 puntos nos vamos a estar dando. Tengo que... Ah, nuevo skill. ¿Skill no? ¿Cómo se dice? Bueno, era igual. Otro outfit. Otro color creo que era. Me equivoco. Ah, me demoré. Es el Kazuya, ¿no? El Katsu... No. Round 2. Fight. No. 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 Se va volando. Fui. Ya, vamos, vamos, vamos. Round 1. Fight. No. Bien. Round 2. Fight. Miércoles. Vamos Bien Acá está muy bien ¿Qué me salió? ¡No! Next Ballet... ¡Ay, caramba! ¡Maldita sea! Ok... ¿Qué fue eso? Lo siento pero... Vas a perder Suéltalo, suéltalo... Se ríe todavía ¡No! Este es igual que Nina Hace combos largos Bastante largos ¡Ah! Tengo que agarrarle en combo ¡No! ¡No! ¡Ah! Una, una, una... ¡Tengo que ganar una! ¡Vamos! ¡No! 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 Tengo que ganar dos rounds Y un ataque Pero me parece raro que me salga de vez en cuando ¡No! 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 Bien, fue muy bueno ese golpe Muy bien Hay golpes que ni siquiera se ve Pero haciendo Ahí terminamos En Battle Cruiser Treasure Battle Ok, aquí quedamos Muchas gracias por ver Denle like Suscríbanse Y en los comentarios Póngame que jugador Quieren ver pelear Ok Bye